Ya quedan muy pocos días para que Lying Returns, el tercer y último capítulo que cierra la serie iniciada con Final Fantasy XIII, llegue a las tiendas. En Game Pro Televisión hemos tenido la oportunidad de probar la versión española del juego de la que aquí os traemos unas primeras impresiones. Como ya muchos sabréis, su historia nos pone en el papel de Lying, quien despertará varios siglos después de lo acontecido en Final Fantasy XIII-2, encontrándose con que el Altísimo ha decidido destruir el mundo dentro de trece días, encomendando a nuestra protagonista la misión de salvar en este mismo periodo de tiempo a tantas almas como pueda, y a cambio le devolverá la vida a su hermana Sera, comenzando así una agónica aventura marcada por la cuenta atrás del reloj del juicio final. Respecto a la mecánica, uno de los elementos más destacables es que el juego no es lineal, teniendo desde casi el comienzo de la partida bastante libertad para movernos libremente, habiendo cinco grandes localizaciones para visitar, las cuales están interconectadas por un monorail, pudiéndose llevar a cabo un gran número de misiones, tanto principales como secundarias, en caso de que decidamos aceptarlas. Además Lightning es ahora el único personaje jugable durante todo el juego, y por ello el sistema de combate presenta varias novedades estando en esta ocasión, basado en los denominados arquetipos, entre los cuales iremos intercambiando en medio de la batalla, lo que hará que al instante varíe nuestra vestimenta, atributos y habilidades mágicas, siendo muy importante alternar entre ellos continuamente, puesto que cada arquetipo tiene su propia barra de comandos independiente que se irá agotando según realicemos acciones. En este sentido, cabe decir que el juego nos permite crear libremente nuestros propios arquetipos, o modificar los ya existentes escogiendo para ellos una vestimenta, un arma y un escudo, y las habilidades que queramos usar asignando cada una un botón del mando. Podremos equiparnos con un máximo de tres arquetipos para intercambiar en los combates, habiendo un alto grado de personalización a la hora de modificar el aspecto en las estadísticas de Lightning por medio de este sistema. De igual forma, cabe decir que durante los combates se da mucho más protagonismo la acción, con unas batallas muy directas en las que Lightning se podrá mover alrededor de los enemigos usando el stick. También tendrá la habilidad de protegerse de los ataques si pulsamos el botón de guardia en el momento justo, si bien con este dinamismo se pierde parte del elemento estratégico de las pasadas entregas de la saga. Asimismo, otra novedad a comentar es que ahora cuando exploramos el mundo, tendremos la posibilidad de sprintar y de esta forma correr mucho más rápido de lo normal, algo que nos resultará muy útil cuando queramos esquipar a los enemigos en vez de enfrentarnos a ellos, aunque hay una barra de cansancio que se irá consumiendo, por lo que el uso del sprint es limitado. A esto último hay que sumar el que durante la partida siempre veremos en pantalla un reloj que nos indicará la hora, avisándonos también de cuántos días faltan para el fin del mundo. Si bien algunas acciones de Lightning podrán influir en el tiempo haciendo avanzar, retroceder o detener el reloj, algo que será de vital importancia para poder completar la aventura exitosamente. Además, otro detalle a tener en cuenta es que al finalizar cada día del juego será siempre obligatorio regresar al arca, un lugar por el que el tiempo no transcurre, el cual será algo así como nuestra base de operaciones, estando esta regentada por el joven Hope, un personaje ya conocido de pasadas entregas, quien también ha sido traído de vuelta por el Altísimo, siendo su misión la de guiar a Lightning durante toda la aventura, por lo que estaremos siempre en contacto con él por radio. Y precisamente en este aspecto hay que indicar que algunas zonas o tiendas del juego solo estarán abiertas si las visitamos a ciertas horas, algo que ocurrirá igualmente con algunas misiones y determinados enemigos que aparecerán a horas concretas del día o la noche, siendo en general una aventura muy abierta en la que hay muchas rutas para escoger, por lo que cada usuario será quien decida su propio camino a seguir. Y de hecho, si queremos ver todas las escenas del juego, deberemos jugar la historia más de una vez. Antes de concluir, cabe decir que la calidad visual del juego apenas parece haber variado respecto a lo visto en las otras dos entregas de la serie, manteniéndose el mismo motor gráfico con ligeras mejoras. Se vuelve a llevar la mejor parte el estupendo nivel de las secuencias cinemáticas que se irán intercalando. En el apartado sonoro, una vez más, el juego cuenta con voces en inglés, acompañadas estas de los habituales subtítulos en español. Lining Returns Final Fantasy XIII llegará a las tiendas a partir del próximo 14 de febrero destinado a las consolas Xbox 360 y PlayStation 3, siendo hacia esta misma fecha cuando os traeremos su videoanálisis, dándoos a conocer nuestra valoración final del juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!